qué onda gente cómo están espero que esté todo bien y este capítulo lo estoy subiendo o sea la estoy grabando directamente del anterior así ya me encargo de otras series y esta este capítulo me lo dejo para otro día y el capítulo de subnautica anterior lo subo hoy que hoy es sábado y éste seguramente lo suba el lunes así que hoy también voy a subir un capítulo de orison que es sábado así que no sé por qué digo esto si no estoy en directo así que bueno gente hoy vamos a terminar de hacer todo lo que hicimos en el capítulo anterior en el capítulo anterior no me acuerdo decimos en este capítulo sinceramente no sé qué hacer vale gente me acabo de fijar por google y me parece que la de gas y es la nave que se supone que es la sandbim creo que es esa la de por imágenes y cuando venga la sombra a rescatarnos voy a ver voy a verificar si es esa ok aurora we're approaching the planet now we have a landing site for you that's well it's better than the alternatives we've sent you the coordinates it'll take us a couple of days to align our orbit should be able to establish direct contact with you during that time then we're coming in to get cross your fingers the weather holes don't leave us waiting sound out vale gente la sandbim ya está por venir ya está cerca y ahí está la zona de aterrizaje de la sandbim gente vamos a ir ahí el objetivo de este de este capítulo del capítulo de va a ser ir ahí y ver qué hay en esa isla gente yo obviamente ya sé lo que hay pero nada aviso obviamente se me escapó recién pero no importa en la zona de aterrizaje de la sandbim es una isla lógicamente y fíjense fíjense que esa isla está cubierta como por una niebla está cubierta como por una niebla ven en ese bloque de niebla así y miren allá yo no digo nada así que nada vamos para esa isla que a ver piensen no les spoileé nada como quieren que aterriza la sandbim en el agua o sea a ver es cuestión para el frente miren ya llegamos a la isla vamos a verla por debajo para que vean cómo es por debajo en acá hay un re hueco y acá es directamente la isla no hay no hay ningún misterio nos acaba de llegar un mensaje a la radio pero tres sin cuidado porque ahora estamos acá en la gente si escucharon bien ahi está hay un leviatán ahí uranita cristal de uranita porque hay cristal de uranita acá es rarísimo encontrarse uranita gente yo les voy a mostrar esto ahora gente esta isla tiene algo muy pero que muy peculiar y va a ser la primera vez que lo vemos en todo juego y es eso gente eso cuando lo ves hasta que no no es como que hace cuál es su función no no te das cuenta lo que es porque puede ser muchas cosas eso puede ser hasta un edificio y todo esto pueden ser habitaciones y yo la primera vez que lo vi no no sabía que era o sea si sabía lo que era porque lo vi en la serie de town de subnautica y gente acá necesitamos insertar una tablilla una tablilla mágica una tablilla alienígena porque a ver se nota que esto es alienígena y para poder bajar esa barrera y nada que desaparezca y ahora podemos entrar y no temporalmente vamos a entrar las veces que queramos vale gente esta isla es muy importante porque esta va a ser la primera vez que nos encontremos tecnología alienígena en todo el juego esta va a ser la primera vez eh nada gente vamos a descargar estos datos ahi la piba la de la pda intento traducirlo pero no creo que pueda bueno si en realidad puede porque lo traduce pero no entiendo como porque es un idioma alienígena vale gente esta cosa que acabamos de esa esta cosa que acabamos de agarrar de acá es un cubo de iones el cubo de iones es una osea tiene muchas funciones puede ser tanto una fuente de energía esperen no puede asustar si su propósito es estética o funcional para los datos requeridos vale como decía gente eh los cubos de iones tienen muchas funciones tienen funciones osea tienen como función ser energía eh bueno en realidad son puramente energía realmente pero sirven para varias cosas eso quería decir lean eso que está ahí vale gente acá se supone que se necesita una tablilla pero no porque ya está abierto así que nada esta cosa luego les voy a explicar que es porque creo que creo que podría ser interesante esto vale eh nada ven acá esto es como la la sala más grande y la sala en la que están bastantes artefactos alienígenas mira yo hay un cubo de iones y no los agarre gente siempre si juegan este juego siempre que se encuentren un cubo de iones agárrenlo porque háganme caso porque más adelante los van a necesitar los van a necesitar creanme es un bajón tener que venirse hasta esta isla ah perdón es un bajón tener que tener es un bajón tener que venirse a esta isla otra vez solamente para agarrar cubos de iones así que nada gente es un consejo ahí que les dejo eh nada gente acá ya no no hay nada más para explorar excepto esto que es donde principalmente tenemos que entrar pero luego les voy a mostrar otra sala que también nunca nunca la exploré del todo también luego de investigar esto les voy a mostrar otra sala como dije y ahora presten atención a lo que va a pasar acá eh presten atención yo me pongo el micrófono eh presten atención y si The control panel is broadcasting a message translation reads warning infected individuals may not disable the weapon this planet is under quarantine Gente, si lo que acaba de pasar no les dijo nada, vean esto. Detectando la irritación de la piel y la respuesta de sistema inmune, más datos necesarios para identificar las bacterias. Dijo que este planeta, planeta de subnáutica, estaba bajo cuarentena. ¿Qué quiere decir? Que el virus no quiere que se propague. Entonces, ¿qué pasa? A ver, estoy buscando el lugar este. Pero no lo encuentro. Bueno, mientras que lo busco, disablo. ¿Qué quiere decir? Bueno, piensen un poco. Vean, ahora estamos en cuarentena. ¿Y qué dicen las policías? Toda la gente importante, ¿qué dicen? Que nos quedemos en casa y que salgamos lo menos posible. Gente, este planeta está en cuarentena. Y lo que quiere decir es que nada puede entrar ni salir del planeta. ¿Por qué nuestra nave se cayó? Porque el planeta está en cuarentena. Y si piensan, van a deducir que esa cosa que parecía un edificio, o cualquier otra cosa, era un arma. Era un cañón. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un problema. Porque los de la Sandbeam van a venir sin saber esto y nosotros no se lo podemos contar. Entonces, claro. Lo que va a pasar es que la Sandbeam la van a destruir. Inevitablemente. Así que nada. Eso. Como objetivo por el capítulo de hoy, vamos a... Vamos a hacer lo de... Lo de la Sandbeam. Vamos a ver el evento de la Sandbeam. Y lo voy a hacer en directo. Lo voy a hacer en directo porque... Porque sí. Vale, estos bichos... Estos bichos tenés que tener un cuidado tremendo. Estos bichos te los vas a encontrar por todos lados. Pero por todos lados te los van a encontrar. En lugares profundos, siempre. Y lo malo es esto. Que te teletransportan. Y nunca sabes dónde te van a teletransportar. Te sueltan como unas bolas de energía. Que te teletransportan. Y esto de oscuridad no me gusta nada porque no veo nada. Pero nada, gente. Eso. Como ven. Acá va a aterrizar la Sandbeam. Y... Gente, esta isla... No la... No la exploro más. No la exploro más para allá. ¿Por qué? Porque... A ver. Podría. Pero claro. Miren el espacio de inventario que tengo. No voy a poder agarrar... Casi nada. Eh... Nada, gente. Por ahora vamos a limitarnos a ir para la cápsula salvavidas. Vamos a ir yendo para allá. Gente, qué les parece si para hoy, para este capítulo, intentamos empezar a construir la base. Eh... La base... Ya tengo más o menos una idea de dónde construirla. No va a ser plenamente en... No va a ser plenamente en... En coral. Tampoco va a ser por ahí por las setas. Como vimos... Como vimos en la cápsula del tiempo del otro chico. Pero va a ser cerca del coral. Cerca de la cápsula. Y va a ser también cerca... De aquella isla. ¿Por qué? Porque en esa isla hay cosas interesantes. Hay más para explorar que en esa otra isla que acabamos de visitar. Así que nada. Probablemente la haga pasando este bosque de algas. La haga por ahí. Eh... Nada, a ver. ¿Qué puedo hacer ahora? Nada, eso. Vamos a ver qué necesita... Qué se necesita para hacer el coso. Mientras escuchamos esto. Eh, vale. Esto no recuerdo haberlo... Escuchado con... Con la otra partida. A ver gente, les aviso. No vamos a encontrar alienígenas que nos vayan a atacar que no sean neviatanes ni otras criaturas. No vamos a encontrar ese tipo de alienígenas en el juego, yo les aviso. Pero nada, vamos a ver qué se necesita para crear el... Pero nada, vamos a fijarnos qué se necesita para crear el... Es muestra de placa de coral. Es muestra de placa de coral. Que se saca de estos corales que crecen al de los costados de las colinitas estas que están por acá. No, como estas. En los arrecifes como este... Crecen en todos lados. Pero en todos lados, eh. Así que nada. Eh... También necesitamos oro. Que creo que acá tenía... Exactamente. Hacemos... El chip de ordenador. Y acabamos de desbloquear... Para crear... El kit de cableado avanzado. Gente, vamos a ir con el Seamoth. Para el lugar este de... Del pasto rojo. Vamos a ir para allá. Y... Vamos a conseguir plata. Para hacer el kit de cableado. Vale, gente. Ya conseguí la plata. Y casi, casi que me ahogo. Así que... Nada. Nos volvemos. Y creamos el constructor de hábitats. Les aviso acá. Acá, en este bioma, no va a ser el hábitat. ¿Por qué? Aunque estemos cerca del coral. Estemos cerca de las algas. Que también nos van a... Los vamos a necesitar. Y estemos... Entre medio de la isla. Y este. Y la cápsula. No lo vamos a hacer acá. ¿Por qué? Porque... Porque... A ver. Vale. Esto lo necesitamos. ¿Por qué, gente? Porque... A ver. Acá. Luego lo voy a investigar bien. Pero creo que si seguimos avanzando. Nos vamos a encontrar con un bioma desértico totalmente. En el que va a haber leviatanes. Va a haber varios. Leviatanes. Así que nada. Lo digo. Acá no lo vamos a hacer. En este bioma. Gente. Tenemos el bioreactor. El bioreactor. Como creo que expliqué en el... En el directo. Eh... Lo vamos a necesitar para... Miren, chicos. El costador láser. Como decía. El bioreactor. Lo vamos a necesitar. Para... Para crear energía en la base. Porque no vamos a poder depender solamente de paneles solares. Que también se pueden poner. Porque los paneles solares. Dan. Poca. Cantidad de energía. Y solamente nos van a dar energía si estamos a luz del día. Así que... Vamos a construir esto. Y cuando lo construyamos. Les aviso. Gente. Tenemos hecho el constructor de hábitats. Hábitats. Capable de condenar. Con condiciones de comercio. A esta gente. Nos podemos hacer. Una base. Para que vean cómo funciona. Les voy a mostrar. Miren. Yo, por ejemplo. Si quisiera poner un compartimento normal. Que es este. Ven. Lo puedo construir acá. Necesito titanio. Yo agarro titanio. Lo pongo en el inventario. Y con el constructor Lo construyo acá si quiero Pero como les digo acá Acá no lo vamos a hacer Yo creo que vamos a dejar el episodio hasta acá Este episodio estuvo bastante bueno para mi Descubrimos Uy 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 Es que no tengo agua Bueno gente, acá ahogándonos Despido el capítulo Espero que les haya gustado Si les gustó dejen su like Y si les gusta mi contenido y mis directos Les agradecería que se suscribieran Con los gritos de este señor De fondo me despido Y como siempre Se vieron en mi video entero Gracias por estar Adiós